Asesinato de líderes ambientales y campesinos en Brasil, deforestación a gran escala a manos de bandas criminales madereras y especuladoras de la tierra, derrames de petróleo y un histórico conflicto de mineros de oro en el Amazonas peruano, proliferación del tráfico de cocaína y grupos mafiosos, son los problemas que enfrenta la mayor selva del planeta, lugar que visitará el Papa Francisco durante los próximos días. El actual papado ha hecho un constante llamado al respeto del medioambiente y la lucha contra la degradación ambiental. Se espera que este viaje al Amazonas sirva al pontífice para denunciar abusos contra comunidades indígenas. En Brasil, donde se sitúa el 60% de la selva y se expanden inmensos ríos como el Amazonas o el Tapajós, cada año se arrasan miles de kilómetros cuadrados de bosque para dejar paso a pastos para ganado, lo que ha contribuido a hacer del gigante sudamericano una potencia agroalimentaria mundial. En Perú, segundo país con mayor territorio amazónico, los conflictos también son abundantes, desde los derrames petroleros en la selva en la región amazónica norte y la proliferación de monocultivos como el aceite de palma, hasta la tala ilegal o la exploración informal e ilegal de oro en el sureste, zona que visitará el Papa. Los cauces de los ríos en la región, una de las más biodiversas de Perú, son ricos en oro y se estiman que por lo menos 40.000 personas viven directa o indirectamente en Madre de Dios de la Minería, que ha dejado sin embargo una profunda huella medioambiental y social.